Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas, vio también una viuda pobre que echaba dos reales, y dijo Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que le sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración, es un mundo en paz Un mundo en paz, es 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 un